Hola, buenos días a todos. Estamos en sala virtual de la Asociación Española de Médicos Integrativos. Esto es una prueba para ver si la sala nos gusta y seguir con esta sala en diferentes ocasiones. Y bueno, pues para esta ocasión nos hemos reunido con un gran amigo de hace tiempo. Yo les hablo desde Madrid, él está en Alicante y habrá gente que se vaya introduciendo poco a poco en la sala de diferentes provincias e incluso países del mundo, que es lo bueno que tienen las salas virtuales. Con nosotros está don Miguel Manzano, que es gerente de ACUOL y nos va a dar una ponencia muy bonita, que es la importancia del agua hexagonal para mantener el equilibrio del espacio extracelular. Entonces, hace tiempo que conocemos este tipo de agua hexagonal y con la experiencia de pacientes, experiencia propia, etc., nos ha parecido un tema muy importante que debe de saber la clase médica y todo el mundo que se precie en tratamientos biológicos, naturistas, homeopáticos y todo lo que sea de medicina naturista. Entonces, le damos la palabra a don Miguel, compartimos pantalla con él para que nos presente su ponencia. Así que adelante, cuando quieras. Buenos días, gracias Santiago por invitarme a esta conferencia. La verdad es que yo te aprecio mucho, sé que eres una persona que está siempre ayudándome y te doy la gracia por darme la oportunidad de poder explicar a la gente lo que hacemos nosotros con el agua estructurada. Bueno, como norma, les suelo presentar. Soy Miguel Manzano, director de los laboratorios ACUER Internacional y es una empresa que se dedica a la comercialización de agua microfiltrada en frío y estructurada hexagonalmente. Y esta es la principal diferencia, como voy a tratar de explicar, con otros productos que se comercializan bajo el epígrafe de agua de mar. Mi trayectoria dentro del mundo de la medicina natural se remonta a comienzos de los años 90. Me inicié en laboratorios Quintón, que comercializaba agua de mar, envasaba en ampollas bebibles y dentro de esta empresa ocupe los cargos de director comercial, de comunicación y de formación, como ponente en cursos de formación en terapia marina para numerosos colectivos, entre los que destaca el colectivo médico. Y así mismo he impartido cursos en toda España y en Europa. Mi creciente interés por la terapia con agua marina me llevó a la dirección comercial de laboratorios ATACHE, que es un laboratorio que forma parte del grupo ASAC Pharma. Allí empezamos a crear realmente lo que es la marca de ACUON y empezamos a buscar proveedores para que nos hicieran un producto que se diferenciara del resto y algo que creo que hemos conseguido al sacar el producto ACUON IPER y ACUON ISO en el 2009. En el 2012 compramos la marca ACUON y todas las actualizaciones oportunas con sus códigos nacionales para los dos productos y registramos la marca en la OAMI y renovamos los códigos nacionales. Así nació ACUON internacional. Nuestro producto, el agua de mar que empleamos, se recoge en la Bretaña francesa, en los mismos puntos donde se ha recogido siempre el agua por excelencia para hacer los productos de agua de mar. Tiene un proceso de extracción muy concreta en puntos exactos que se llaman vortes, que son una especie de remolinos gigantescos, donde la pureza y la calidad del agua son particularmente interesantes en cuanto que vamos a tener un producto con una calidad muy excepcional y muy rica en zoo y en pitoplankton. Esto lo recoge una empresa que se dedica exclusivamente a recogidas de agua con sus permisos oportunos y se lleva al puerto, se trasvasa contenedores especiales y se filtra a 0,22 micras y se deja preparada para poder elaborar posteriormente bajo los controles y las normas de farmacopea y siguiendo unos protocolos muy estrictos para que puedan hacer realmente el producto que nosotros queremos comercializar y de hecho lo hacemos, que es ACUON Hiper y ACUON ISO. Podríamos decir que ACUON es agua de mar estructurada y microfiltrada en frío sin elevación de temperatura ni conservantes ni radiación. El uso del agua de mar en España es relativamente joven, por así decirlo. Desde hace apenas dos décadas en España se conoce este uso de agua de mar por la vía oral. Al principio, cuando explicábamos a los médicos las bondades del agua de mar, lo que se podía hacer, lo que se hizo a principios del siglo XX con experimentación animal, utilizando inyecciones de agua de mar isotónica en niños que se morían por desnutrición severa o se morían por gastroenteritis, el agua de mar resultó ser un gran aliado, es decir, podría considerarse como un suero de síntesis. Hoy los médicos ya no se sorprenden tanto cuando oyen hablar de agua de mar, pero sí que tengo que decirles que hace unos 15-20 años, cuando empezamos nosotros, ponían cara un poco extraña cuando escuchaban lo que nosotros les comentábamos. Pero bueno, poco a poco ha habido médicos que han ido creyendo en este producto, han ido comprobando que todo lo que decíamos era cierto y hoy en día nadie se sorprende y además se recomienda por sus propiedades preventivas y terapéuticas. Bien, pero hablemos un poquito de dos pinceladas, por así decirlo, del agua y sus propiedades. Como todos conocéis, el agua en sí misma tiene unas propiedades que la hacen única. Su acción disolvente, el agua es el líquido que más sustancias disuelve, es el disolvente universal. Esta propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógenos con otras sustancias, ya que éstas se disuelven cuando interaccionan con moléculas polares de agua. Otra peculiaridad del agua es la gran fuerza de cohesión entre sus moléculas. Los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas, con una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incomprensible. El agua tiene una elevada fuerza de adhesión. De nuevo, los puentes de hidrógeno del agua son los responsables al establecerse entre estos y otras moléculas polares. El responsable, junto con la cohesión de la capilaridad, a la cual se debe, en parte, la ascensión de la savia bruta desde las raíces hasta las hojas en las plantas, por ejemplo. El calor específico, la mayor capacidad que se conoce. Absorbe gran cantidad de calor con un mínimo cambio de temperatura. Viscosidad que aumenta cuando se ejerce presión a temperaturas por debajo de 30 grados. Un punto de congelación de 0 grados y llega a la densidad máxima a 4 grados y después se expande al irse congelando. Bien, esto del agua, pero ¿qué ocurre? Se aquí hace el agua en el organismo. Suministra nutrientes y oxígeno. Expulsa residuos metabólicos. También hemos dicho que es el solvente universal por excelencia y gracias a su elevado poder dialéctico. Además, es el medio de disolución ideal. Todos los procesos destacables del intercambio y transformación necesarios para la obtención de energía se desarrollan en este medio líquido. Es el medio de transporte más efectivo, no solo a nivel químico, sino a nivel fotónico y cuántico. Quizás lo más interesante sea la función depuradora que tiene, que es absolutamente imprescindible. Sin agua, el organismo no puede depurarse. Solo que para ello hace falta que se trate de un agua de buena calidad y una estructura molecular concreta. Vamos a ver. En el agua de mar, además de las propiedades inherentes al agua, están presentes la totalidad de los minerales. Hay diferentes estudios que recogen y muestran la cantidad de minerales que contiene. Evidentemente, lo que más abunda es el sodio. Y la concentración de sales totales en el océano Atlántico actualmente varía entre 33 y 35 gramos por litro. También sabemos que estos minerales biodisponibles, gracias a la acción de las biocenosis, van a ser asimilados por nuestras células y nos van a permitir nutrir de manera correcta, ya que los receptores celulares captan los iones que necesitan y rechazan aquellos que no. Si profundizamos un poco más, nos daremos cuenta de que todo el valor del agua, además, se atribuye a este aporte mineral. Pero se olvida de algo muy importante, la estructura del agua. Esto vemos aquí que es la composición, la gran similitud que hay entre el agua del mar y la sangre. Hasta aquí, podría ser cualquier agua del mar, pero el agua tiene un valor añadido, la estructuración del agua. Y es necesario saber que no basta solo con el aporte iónico. Somos un 70% de agua y todo lo que ocurre en nuestro organismo tiene relación directa con ella. No podemos quedarnos simplemente con la idea de que aportando todos los nutrientes minerales, también materia orgánica, presentes en el agua de mar, vamos a restablecer el equilibrio homeostático y, por lo tanto, la comunicación y la nutrición celular. ¿Hay algo más? Ahora es el momento de hablar de la estructura del agua, pero realmente, ¿qué se sabe de su estructura? La representación de la molécula de agua nos da una imagen de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno que forman un ángulo de alrededor de 104 grados y medio. Esta molécula se une a otras mediante los enlaces de hidrógeno y de esta manera forman clústeres o agrupaciones de moléculas de agua, a modo de red de mayor tamaño. Bien, aquí la estructura específica del agua. Las moléculas de agua están formadas por grupos en los que predominan los anillos pentagonales y hexagonales y, a su vez, se juntan en grupos todavía más grandes. El agua es una masa interconectada de unidades con 5 o 6 miembros, formando una única red. Esto confiere al agua muchas de sus inusuales peculiaridades. El calor específico aumenta exponencialmente en dirección al agua superfría, menos 40 grados, que es cuando adopta la forma hexagonal en un 100%. El calor específico del agua hexagonal es más alto que el del agua pentagonal. El agua hexagonal tiene una mayor capacidad para expulsar residuos, para absorber cambios de temperaturas, para protegerse de influencias energéticas. El agua superfría tiene un 100% de estructura hexagonal. Y este agua estructurada hexagonalmente tiene una inmensa capacidad para almacenar energía, que puede ser liberada inmediatamente cuando es utilizada por la materia viva. El agua estructurada es el medio perfecto para la transferencia de energía dentro de un sistema biológico. El agua hexagonal tiene una capacidad energética mayor. Sabemos que los sistemas biológicos no funcionan sin agua. La matriz extracelular es la estructura corporal imprescindible en la homeostasis orgánica. La matriz extracelular está constituida como una red bidimensional que, además de los proteoblicanos y los glucosaminoblicanos, el colágeno, la elastina y otras fibras básicas contiene capilares, terminales nerviosos y linfáticos, células de defensa y membranas basales. Está presente en todo el organismo y es la vía principal de la vicariación. La célula vive como un pez en su acuario. Su calidad de vida depende de la pureza del agua en la que nada y de los alimentos que encuentra en ella. Cualquier desequilibrio en su entorno inmediato afectará fundamentalmente a su funcionamiento y a su calidad de vida. La matriz extracelular es la zona de transmisión y la zona principal de acción de los mediadores en el cuerpo humano. Es el terreno en el que el organismo se enfrenta a las homotoxinas en vías inflamatorias o de acumulación. La matriz extracelular garantiza la calidad de vida de la célula y por ello es esencial para el funcionamiento de los órganos. Una disfunción de la matriz extracelular finalmente producirá una disfunción de la célula. La salud y la calidad está directamente relacionada con la pureza y los procesos de regulación eficaces de la matriz extracelular. Don Miguel, dígame. Ponos un poco el PowerPoint. Ya llevamos 14 minutos. Vale. ¿Va bien? ¿Seguimos? Sí, pero pon el PowerPoint y voy explicándolo. ¿No se veía? No se ve, no. Ah, ¿no se veía ahí? No. ¿Y estaba pasando todas las diapositivas, eh? No, pues no se ha visto nada. No has puesto la pizarra. Vale, pues entonces a ver qué hacemos. Ponemos la pizarra y aquí quedamos. La pongo aquí dentro y es que no sé cómo pudiera ir a esto. Vamos a ver esto. Tienes que compartir la pantalla con el PowerPoint. Compartir pantalla estaba compartida, ¿no? No, no. Nosotros no vemos el PowerPoint. Ahora sí. Vale. Espérate, a ver. Si hago... Ahora sí. Vale. Si hago la... ¿Esto se vería? Ah, sí. Este lo estamos viendo todos. Empieza desde el principio. Empieza desde el principio. Vale. Pues nada. Simplemente voy a pasar a la diapositiva rápidamente. ¿Vale? Aquí. Ahí se veía ahora. Sí. Se ve perfecto. Vale. Vamos a ver un poquito. Bueno, lo de las propiedades del agua. No hace falta que cuente todo lo anterior porque ya... Queda un cuarto de hora o veinte minutos. Vale. Pues nada. Simplemente dos pinceladas para ver lo de las propiedades del agua. Una elevada fuerza de adhesión. Un elevado calor específico. Elevada fuerza de cohesión. Una alta conductividad. Y una elevada tensión superficial. Vale. El agua en el organismo. Eh... Pues suministra nutrientes y oxígeno. Expulsa residuos metabólicos. Y también hemos dicho que es el solvente universal por excelencia. Gracias a su elevado poder dialéctrico. Además, ese es el medio de solución ideal. Y que todos los procesos destacables de intercambio y transformación necesarios para la obtención de energía. Se desarrollan en este medio líquido. Es el medio de transporte más efectivo. No solo a nivel químico, sino a nivel fotónico y cuántico. Y quizás lo más interesante sea la función depuradora que tiene. Que es absolutamente imprescindible. Sin el agua, el organismo no puede depurarse. Solo que para ello hace falta que se trate de un agua de buena calidad y una estructura molecular concreta. Vamos a ver. Bueno, el agua de mar, de todo es conocido que el agua de mar contiene el totum ionomineral. Y el ion que más abunda es el sodio. Y la concentración en el océano Atlántico, que es el lugar de donde nosotros extraemos el agua, tiene una concentración en sales totales que varía entre el 33 y 35 gramos por litro. Y sabemos que estos minerales biodisponibles son biodisponibles gracias al efecto de las biocenosis que van a permitir que estos guiones sean captados por los receptores celulares y van a desechar todo aquello que no puedan necesitar. Bueno, si profundizamos un poquito más, nos daremos cuenta de que todo el valor del agua de mar se atribuye a este aporte mineral. Pero se olvide de algo muy importante, que es la estructura del agua. Hasta aquí, lo que he dicho podría valer o podría ser cualquier agua de mar que se pueda comercializar actualmente, pero acuón tiene un valor añadido. Es la estructuración del agua. Es necesario saber que no basta solo con el aporte iónico. También es muy importante la estructura del agua. Somos un 70% de agua y todo lo que ocurre en nuestro organismo tiene una relación directa con ella. Y no podemos quedarnos solo con la idea de que aportando todos los nutrientes y minerales, también en materia orgánica, vamos a restablecer el equilibrio homeostático. Y por lo tanto, esa comunicación y la nutrición celular. Hay algo más. Y es la estructura. Estas son las diapositivas de las con diferentes similitudes que hay entre el agua del océano y la sangre. Y de la estructura. ¿Qué se sabe de la estructura? La representación de la molécula del agua nos da una imagen de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno que forman un ángulo de alrededor de 104 grados y medio. Y esta molécula se une a otra mediante los enlaces de hidrógeno y de esta manera forman clústeres o agrupaciones de moléculas mayores a modo de red de mayor tamaño. Bueno, vamos a ver. Las moléculas de agua están formadas por grupos que en los que predominan los anillos pentagonales y hexagonales que a su vez se juntan en grupos todavía más grandes. El agua es una masa interconectada de unidades de 5 o 6 miembros formando una única red. Y esto le confiere al agua muchas de sus individuales peculiaridades. El calor específico aumenta exponencialmente en dirección al agua superfría, menos 40 grados, que es cuando adopta la forma hexagonal en un 100%. El calor específico del agua hexagonal es más alto que el del agua pentagonal. El agua hexagonal tiene una mayor capacidad para expulsar residuos. No hay otra materia que pueda suplir esta función con la misma eficacia. El agua hexagonal puede absorber mejor los cambios de temperaturas, protegerse de influencias energéticas. Y el agua estructural hexagonalmente tiene una inmensa capacidad para almacenar energía que se puede liberar inmediatamente cuando se utiliza por la materia viva. Es el medio perfecto para la transferencia de energía dentro de un sistema biológico. El agua hexagonal tiene una capacidad energética mayor. Sabemos que los sistemas biológicos no funcionan sin agua. La matriz extracelular es la estructura corporal imprescindible de la homeostasis orgánica. La matriz extracelular está construida como una red bidimensional que, además de los proteolicanos y los glucosaminodinoglicanos, el colágeno, la elastina y otras fibras básicas, contiene capilares, terminales nerviosos y limpáticos, células de defensa y membranas basales. La matriz extracelular está presente en todo el organismo y es la vía principal de la vicariación. La célula vive como un pez en su acuario. Su calidad de vida depende de la pureza del agua en la que nada y de los alimentos que encuentra en ella. Cualquier desequilibrio en su entorno inmediato afectará fundamentalmente a su funcionamiento y a su calidad de vida. La matriz extracelular es la zona de transmisión y la zona principal de acción de los mediadores en el cuerpo humano. Es el terreno en el que el organismo se enfrenta a las homotoxinas en vías inflamatorias o de acumulación. La matriz extracelular garantiza la calidad de vida de la célula y por ello es esencial para el funcionamiento de los órganos. Una disfunción de la matriz extracelular finalmente producirá una disfunción de la célula. La salud y la calidad de vida están directamente relacionadas con la pureza y los procesos de regulación eficaces de la matriz extracelular. Las enfermedades crónicas son la consecuencia de la incapacidad persistente del organismo para manejar de una forma adecuada las toxinas en la matriz extracelular que contribuirá a la disfunción y al envejecimiento. Sabemos asimismo que al nacer el agua de esta matriz extracelular contiene agua altamente estructurada hexagonal, estructura que se va perdiendo y modificando con el paso del tiempo y el desequilibrio funcional fruto de nuestro estilo de vida. Existen numerosos estudios que demuestran que el agua que rodea proteínas anormales tiene una cantidad reducida de estructuras hexagonales. Por cada proteína hay un promedio de 70.000 moléculas de agua que la rodean directamente en una capa de hidratación que tiene el grosor de una molécula. El agua apoya con su estructura a la misma estructura de las proteínas, facilitando su función y protegiéndola de las perturbaciones externas. Por ejemplo, el agua que rodea al ADN está altamente estructurada, 36 moléculas ligadas en la primera capa de hidratación y es menos móvil que el agua que rodea a un ADN normal, 25 de agua en esta misma capa de hidratación. Diferentes estudios han demostrado que el agua estructurada evita la pérdida progresiva del agua estructurada que se da en el envejecimiento, mejora la eficiencia metabólica, aumenta la capacidad de calcio en la osteoporosis, previene enfermedades tanto agudas como y fundamentalmente crónicas, fortalece el sistema inmunitario, actúa positivamente sobre el aparato digestivo y activa los mecanismos de desintoxicación de la matriz extracelular, siendo el paso previo para el tratamiento de patologías agudas y crónicas. El agua de mar es el resumen iónico-mineral orgánico con gran semejanza con el medio ambiente interno del ser humano y al que se le han demostrado capacidades de aportar micronutrientes equilibrados para las células de nuestro organismo. Pero solo sumando los efectos y propiedades del agua estructurada, seremos capaces de entender las acciones globales y locales que aquella puede ejercer en la conservación y el restablecimiento de la salud. La célula enferma solo se puede curar en un entorno sano. Por ello, la terapia de la matriz es irrenunciable para crear la condición previa e indispensable para una posible curación. Conscientes de estos hechos, probados científicamente en el laboratorio SACUON, consideramos haber creado el complemento hidráulico, ACUON-ISO y ACUON-HIPER. ¿Cómo se hace o cómo se puede producir agua hexagonal? Existen diferentes métodos, por ejemplo, en el friamiento del agua, una adición de iones que forman estructuras, como por ejemplo el agua de mar, utilizando campos energéticos externos, ionización-hectoralización alcalina, campos electromagnéticos y la técnica que utilizamos nosotros. Nosotros utilizamos un sistema, un dispositivo, que imitando la naturaleza, en hechos observables o que fueron observados por Víctor Schauberger, hace que el agua, al pasar por el dispositivo, haga una serie de remolinos y va cogiendo una velocidad increíble, ni siquiera llega a tocar las paredes por el circuito donde pasa. Y cuando sale el agua de este dispositivo, se consigue abrir ese ángulo que hemos dicho antes que forma la molécula de agua, los hidrógenos respecto al oxígeno, y en lugar de que tenga una apertura de 104,5 grados, conseguimos que se abra con una apertura de unos 109 grados, por lo cual da la idea de que es una molécula más amplia y es capaz de almacenar mejor y más energía. Bien, la célula enferma, como máxima nuestra, sería la célula enferma solo se puede curar en un entorno sano y por ello la terapia de la matriz es irrenunciable para crear la condición previa e indispensable para una posible curación. Bien, nosotros tenemos estos dos productos en el mercado, que es agua de mar hipertónica y agua de mar isotónica. La diferencia simplemente es la concentración en sales totales. Como he dicho antes, el agua de mar hipertónica del Atlántico tiene una concentración entre 33 y 35 gramos de sales por litro y para hacer el acúo en isotónico lo que se hace es una dilución con agua purificada para llevar la concentración de sales totales a la concentración del 9 por 1000, que es la concentración de nuestro plasma sanguíneo. Muchas de las citas que he pronunciado en esta pequeña intervención mía están extraídas de este libro que es El puzzle del agua y la clave hexagonal, escrito por el doctor Mu Shikyong, un señor que ha estado 40 años trabajando sobre la estructura del agua. La presentación del libro la hace el doctor Masaru Emoto, que es el fotógrafo que hace las fotografías de las gotas de agua hexagonales que van cristalizando según los estímulos que vaya recibiendo en el momento de su congelación. Nosotros estamos dispuestos a poder ayudarles si necesitan cualquier información complementaria. Se pueden dirigir a nosotros a través del correo info.laboratoriosacuon.com Podrían también visitar nuestra página web www.laboratoriosacuon.com o llamando por teléfono al prefijo de España 34 659 967 934. Querría aprovechar también para dar quizás algunas pinceladas de dónde se podría utilizar el agua de mar hipertónica y el agua de mar hipertónica fruto de años de recogimiento de experiencias de muchos profesionales terapeutas que nos comunican dónde podrían utilizar el agua de mar. Por ejemplo, es interesante el uso de agua de mar en la fibromialgia. Una pauta podría ser, por ejemplo, tomar dos ampollas de acuón hipertónico por la mañana y por la tarde, otras dos, durante un mes. Según la respuesta, se puede reducir a una ampolla por la mañana y una por la tarde, un periodo más prolongado, por ejemplo, tres meses. Y cuando haya una mejoría, se puede pasar a una ampolla diaria de acuón isotónico durante todo el tiempo que se quiera. Y si se vuelven otra vez a percibir dolores, la fatiga, etcétera, tomar de nuevo acuón hipertónico. Lo interesante, a mí, por ejemplo, lo podría… Yo siempre lo utilizo y me funciona muy bien. Es a los primeros síntomas de la gripe, tomar acuón hipertónico, tantas ampollas como sea necesario y guardar cama al día siguiente como nuevo. Vómitos y diarreas, por ejemplo, es interesante y además muy eficaz de tomar acuón isotónico, una ampolla pues cada cinco, cada veinte minutos, cada hora, espaciándolo un poquito mientras no haya más deposiciones y funciona muy bien en tanto en niños como en adultos. En los problemas dermatológicos, pues tipo psoriasis, por ejemplo, acuón iso, dos ampollas por la mañana en ayunas y otras dos por la tarde durante un mes. Y luego tomar una y una durante un par de meses y ver resultados. Hay que decir que el agua de mar tiene un efecto centrípeto y es posible que haga… Inicialmente haga explorar todo lo… o agrave los síntomas, pero vamos, eso es una señal evidente de que el producto está funcionando y está haciendo su trabajo. No habría que abandonar el tratamiento y continuar hasta que remitan los efectos. La verdad es que la mejoría se nota. En deportistas, algo es muy interesante y vamos a hacer ahora mucho más hincapié porque en todos los deportes hay una pérdida muy importante de electrolitos y hay que reponerlos para evitar los calambres, la deshidratación y los dolores musculares. Acuón hiper contiene todos los minerales biodisponibles, además de la estructura hexagonal del agua, que permite una mejor absorción celular y una eliminación mayor de toxinas. Es recomendable tomar una ampolla de acuón ISO todos los días, media hora antes y media hora antes, por ejemplo, de hacer un esfuerzo, una competición, tomarse dos ampollas de acuón hiper. Y si ya se quiere uno quedar realmente completamente restablecido y recuperado, después de terminar la prueba, una o dos ampollas más de acuón hipertónico y al día siguiente a entrenar. En homeopatía. En homeopatía es un vehículo excepcional para los productos homeopáticos. Se podría mezclar una o dos ampollas de acuón ISO, el remedio homeopático e incluso, por ejemplo, las flores de Bach. De esta manera, los remedios alcanzan el objetivo mucho más rápido debido a la afinidad del agua estructurada con la matriz extracelular y el transporte de la información de los productos homeopáticos se encuentran en el acuón ISO o el modo de llegar hasta las células. En embarazadas, por ejemplo, para evitar hinchazón de piernas, retención de líquidos y estreñimiento, se puede dar esta pauta. Una o dos ampollas de acuón hiper por la mañana y una o dos ampollas de acuón ISO por la tarde, todo el tiempo del embarazo. El parto es más rápido, los tejidos se dilatan mejor y la recuperación es mayor. Y se puede continuar tomando una ampolla de acuón hiper por la mañana y una de acuón ISO por la tarde durante la lactancia. En los ancianos, las personas mayores que beben muy poca agua y, consecuentemente, se van deshidratando. Una opción es tomar todos los días una ampolla de acuón ISO mañana y tarde. Y si se quiere que ingieran mayor cantidad de líquidos, se podría diluir dos ampollas de acuón hiper en medio litro de agua mineral y de esa manera tendríamos una agua estructurada hipotónica. En general, y a modo de resumen, podríamos decir que con acuón ISO regulamos la homeostasis, hidratamos la matriz extracelular, informamos a la matriz extracelular y eliminamos las toxinas de esa matriz. Para cualquier patología se podría empezar dando acuón isotónico. Y cuando lo que nos interesa es obtener una respuesta frente a un problema agudo, en este caso daremos acuón hiper. La combinación de ambos funciona muy bien. Bueno, tengo que decir que estas pautas son fruto de la experiencia de muchos médicos y naturópatas y simplemente las aporto para que sirvan de orientación. Y en ningún caso sea una guía que hay que seguir al pie de la letra. Cada profesional va a encontrar unas utilidades diferentes y será responsabilidad de cada terapeuta el uso que se quiera dar a los productos que utiliza en su labor diaria. Con esto doy por terminada mi intervención y si tienen alguna pregunta y puedo responderles, pues con mucho gusto se las responderé. Gracias. Gracias. Santiago. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Miguel Manzano. Bueno, ya le hemos quitado la pizarra para él y ahora ya la tengo yo como moderador. Doy las gracias a los pocos compañeros que han podido entrar a la sala porque hemos tenido dificultades tecnológicas. Por eso esto es una demostración de bajarse con el link un programita y tener el programa y posiblemente la próxima ocasión pues tengamos la facilidad ya de poder entrar mejor a la sala. Pero bueno, ha habido gente que a través del chat me ha dicho que necesitaba meter una clave, otros no han necesitado meter una clave, es decir, algo sucede en la tecnología. Nos ha gustado mucho tu ponencia. Lo que sí que me gustaría sería preguntarte si nos puedes pasar algún resumen con un PDF o con algún doc para la asociación para tener más o menos esas enfermedades que nos has estado contando o unas indicaciones para a nivel médico tenerlas en consulta, pues acaso necesitamos en un momento determinado para algún paciente. Por supuesto que sí, no hay ningún problema. Te lo mando a ti, te mando un PDF, te puedo hacer también un poco un resumen, un resumen no, algo más extenso de la conferencia que he dado y te puedo mandar por supuesto las indicaciones que he mencionado que sí que creo que pueden servir como guía por lo menos, para poder tener algún tipo de indicación concreta para alguna patología que se pueda presentar en la consulta. Vale, hemos hecho bastante bien la conferencia, tampoco nos hemos pasado mucho de tiempo, llevamos nada más que 35 minutos hablando, con lo cual hemos hecho media hora y la hemos cumplido. Hemos fallado un poquito en las entradas con el PowerPoint, pero bueno, esto es cuestión de experiencia y de rodaje. Ya sabemos que existen en la sala algunos compañeros, si hay alguna pregunta, que creo que hay aquí algún chat, pues por ejemplo los dos que estáis, si no os importa, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿No? ¿No? No, no. Vale, pues nada. Pues damos por concluida la grabación en estos momentos y date las gracias, Miguel Manzano, por la conferencia que nos has dado, que ha sido muy ilustrativa y por lo menos ya conocemos a cuón isotónico y a cuón hipertónico. Y tan solo les diría a los que nos escuchen que lo prueben en sus propios cuerpos, porque yo desde la primera ampolla que me tomé lo noté isofacto. Incluso me puse en contacto con Miguel para decirle que notaba mucha más energía. Sí, esto… Es lo que se nota, energía, además de los minerales y todo lo que os has contado. Correcto. Santiago, querría aprovechar la ocasión que me brindas para poder decir a mucha gente que quizás esté pensando en utilizar a cuón la dificultad, desgraciadamente, que tengo en que puedan llegar a todas las farmacias, a todos los herbolarios. Dependiendo de las zonas que sea de España, tengo cubierta la distribución y en otras no. Bueno, no he entrado todavía en el circuito de la farmacia porque consideran que es un producto que tiene poca rotación y que ahora mismo no les es interesante. Pero sí que lo tengo en Madrid, lo tengo en Bilbao, lo tengo en Zaragoza, lo tengo en la zona de Levante. Y a través de una empresa que se llama Actibios, que está en Barcelona, pues va a cualquier parte de España de un día a otro. Es decir, el producto existe, el producto físicamente está. Hay algunas farmacias que se limitan a decir no está, no existe y le dan otro. Y, bueno, tengo que agradecer a la gente que me está ayudando y que, desgraciadamente, muchas de sus recetas se me pierden porque dan otro producto y no encuentran el mismo. Muy bien. Bueno, por hoy por finalizado la grabación, te doy las gracias por ser nuestro primer ponente en nuestra sala demo. Y te invitaremos en alguna ocasión más para que nos cuentes algunas experiencias de ACUON o de cualquier otra cosa. Pues muchísimas gracias, Santiago.